Arriba la manito señoras y señores Y el escenario Jimmy Velasco Y los cristales del Perú Chicas ¡Ese grito fuerte! ¡Ya se muestra! La gratitud eterna En nuestro falclone Jimmy Velasco Sigue adelante Y más adelante ¡Y arriba los chinos! ¡Los chinos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los chinos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los chinos arriba! ¡Leguitamos fuerte! Chicas ¡Como dice! ¡Ay amorcito Te quiero mucho ¡Eres motivo de mi alegría! ¡Te quiero mucho mi vida! ¡Los que me alumbra en mis mañanas! ¡Sos fruto y lucero de mi esperanza! ¡Sos fruto y lucero de mi esperanza! ¡Ay amor mío! ¡Cuánto te quiero! ¡Lleva! 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 ¡Ay amorcito Te quiero mucho! ¡Eres motivo de mi alegría! ¡Por ese lado ¡Lleva! 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 Estudio de grabaciones H.B. Rijón ¡Quéizing de Mamoni! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eσα vueltecita! Una vueltecita ¡Esa vueltecita! Bailando, gozando, bailando, gozando Y para mis engreídos Jordi Alonso, Cristiano Augusto Vamos Rubén Arampa A ver Y todos levanten las manos arriba Los vuelvas arriba, los vuelvas arriba Los vuelvas arriba, los vuelvas arriba Los grandes amigas del sonido, Zenith ¿Dónde está Cóndor Producciones? Julio Grandón y Muñoz Gozando, viviendo y de amor ¡Chica! ¡Buena! ¡Buena! ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? Chicas se lo saben, es lo que dice Soy solteras Piano Piano Gracias.